Tras el secuestro de dos menores en Puerto Limón, salieron a relucir los niveles de inseguridad que viven en esta parroquia, perteneciente a Santo Domingo de los Sáchilas. El miedo ha generado que la clientela se reduzca y que algunos locales hayan cerrado. La vía que conduce a este sitio se muestra desolada y afecta a los comerciantes. Tenía un negocio por allá, se me metieron a la casa, sí, por ahí se me llevaron unas cosas. Por aquí han secuestrado creo a una familia entera también, mira, sí. ¿Es peligroso usted que anda por aquí por el sector? Claro. ¿Ha usado de robos también? Exactamente, sí. Quienes abastecen a los locales comerciales de la zona han preferido reducir las rutas ante el miedo de ser asaltados. Por ejemplo, hay algunos recintos que nosotros antes teníamos y ya retiramos esos equipos porque por ese tema de la inseguridad, pues es mejor prevenir antes que lamentar, usted sabe, y por dejar un pedido vayamos a tener problemas. Los comerciantes viven en tres rejas para protegerse y buscan la manera de generar dinero a pesar de cerrar más temprano para no ser asaltados por los delincuentes. Yo tengo rato que cierro temprano por el tema del peligro, que puede uno, como siempre yo digo, uno tiene que cuidarse para poder, o sea, no provocar, o sea, no incitar al delito, por decir ya. No estar en eso de que, o sea, uno buscarse el peligro, quedarse hasta tarde. Al ser una vía desolada, es aprovechada por los delincuentes no solo para robar, sino también para arrojar cuerpos de sus víctimas y esconderse de las autoridades. Ante este panorama de inseguridad, piden que militares y policías realicen operativos en el sector.